Ya no está en la elección Andrés Manuel, ya están los candidatos de ¿cuántos votos tuvo Morena en esta elección inmediata anterior? ¿Cuántos tuvo? Pues tendríamos que buscar cuántos tuvo. ¿20 millones? En las diputaciones federales. La que acaba de anteceder. Sí, no recuerdo. Pero a ver si los tienes tú, ¿cuántos tuvo? Ya hay una baja normal, natural. Ya el referente no son los 30 millones. Que votaron por lo mismo. Claro, mira, al interior del cuadro cercano de Andrés Manuel, mucha gente ha desertado. Unos porque se han peleado, otros porque se han desilusionado. La votación ya disminuyó. Mucha gente se ha arrepentido. Se ha arrepentido, exactamente. Pero además hay otro ingrediente. Los 30 millones que votaron por Andrés Manuel, no todos votaron convencidos. Hay un voto de castigo importante en contra de los partidos. Sí, contra del PRI y contra del PAN. Y yo creo que hay un voto de castigo de enojo contra otros partidos de más del 50, en mi opinión. Entonces, quien ahora diga que tiene ganadas las seis elecciones estatales, habría que verlas. Porque lo único que te puedo decir es que este último ingrediente de ese pleito personal ya que ha tomado por este reportaje, que yo tampoco creo que sea de investigación. Son datos que tomaron, los disfrazaron y los presentaron bien. Alguien se los entregó. Sí, porque además los datos son públicos. O sea, no hay una investigación periodística en donde se ponga en riesgo la integridad de un reportero. Son datos que normalmente van a transparencia. Ahí están, los contratos son públicos. Alguien le dijo que está usted el de Echel Ojo. Y eso sucede al interior, al interior del cuadro más cercano de Andrés Manuel, porque sí hay inconformidad. El haber acelerado... Sí, hay mucho juego, amigo. El haber acelerado también la sucesión de Andrés Manuel entre ellos mismos, ahí está Morreal, está la misma Sheinbaum, que entre ellos mismos se están pegando patadas abajo de la mesa y ellos mismos filtran datos.